Las tinieblas Lord Byron He tenido un sueño que no era del todo un sueño. El brillante sol se extinguía. Las estrellas, privadas de sus radiaciones, erraban al azar en la oscuridad por el eterno espacio. La tierra helada, y como ciega por la ausencia de la luna, permanecía suspendida en una atmósfera tenebrosa. Venía la mañana, huía y tornaba a venir, pero sin que trajese con ella el día. Olvidaron los hombres sus pasiones en el terror de esta universal desolación. Todos los corazones, poseídos de frío egoísmo, sólo alimentaban un deseo, el de la luz. Encendíanse fuegos por doquier para refugiarse en su claridad. Los tronos y los palacios de los reyes, las cabañas y todas las habitaciones sirvieron quemadas para señales. Fueron las ciudades presa del incendio, y los hombres se reunían en grupos en torno de sus abrasados techos, para verse una vez siquiera. ¡Dichosos los que vivían próximos a la amenazadora antorcha de los volcanes! Una sola esperanza, turbada por temores, era lo que animaba al mundo. Se habían incendiado las selvas, pero de hora en hora se consumían reduciéndose a cenizas. Los troncos de los árboles se extinguían con postrer chasquido y todo volvía a las tinieblas. Sus moribundas llamas arrojaban pasajeros reflejos sobre la frente de los hombres. Les daban aspecto extraordinario. Prosternabanse unos ocultando el rostro y vertiendo lágrimas. Otros apoyaban el rostro en sus manos cruzadas, tratando de sonreír. La mayor parte corrían de acá para allá buscando algo con que alimentar las fúnebres hogueras. Volvían la inquieta y extraviada vista hacia el sombrío manto de los cielos, convertido en mortaja extendida sobre el espectro del mundo. Y después se precipitaban en el polvo rechinando los dientes y lanzando aullidos y blasfemias. Las aves de rapiña hacían oír horribles gritos, revoloteando espantadas sobre la tierra e hiriendo el aire con inútiles alas. Los animales más feroces tornabanse tímidos y medrosos. Las víboras se arrastraban enlazándose a los hombres. Silbaban aún, pero olvidaban su venenoso dardo. Se les daba muerte para alimentarse de ellos, y bien pronto, la guerra, que había cesado un momento, despertó nuevos furores. Comprase el alimento a costa de sangre, y cada cual ocultase para devorar su presa. Nada de amor, sólo un pensamiento reinaba en la tierra. El pensamiento de la muerte, de una muerte próxima y sin gloria. Las torturas del hambre desgarraban todas las entrañas. Morían los hombres y sus huesos, y sus carnes quedaban sin sepultura. Los moribundos extenuados eran devorados por los moribundos. Los perros atacaban a sus amos, excepto uno solo, que permaneció fiel al cadáver del suyo. Lo defendió contra las aves de presa, los animales y los hombres hambrientos, hasta que el hambre le hizo sucumbir. El perro no buscaba alimento, pero lanzaba lamentables y continuos gritos. Murió lamiendo la mano, que no podía ya acariciarle. Poco a poco el hambre despobló el mundo. Sólo sobrevivieron dos habitantes de una gran ciudad. Eran enemigos. Encontraronse cerca de las expirantes brasas de un altar, sobre el cual estaban amontonados objetos sagrados que se destinaban a usos profanos. Levantaron temblando las cenizas aún calientes con sus manos descarnadas. Intentaron con su débil aliento producir un poco de fuego y lució una llama vacilante. Levantaron los ojos. Se vieron. Lanzaron un grito y murieron de espanto de su mutua fealdad, viendo cada uno en el rostro del otro la imagen del espectro impresa por la muerte. Se convirtió el mundo en inmenso vacío. Las ciudades, las comarcas florecientes y populosas, sólo formaron una confusa masa, sin verdor, sin hombres, sin vida, caos de la muerte inmóvil. Los ríos, los lagos, el océano, estaban en calma y mudos. Nada turbaba el silencio de sus profundidades. Las naves, sin marineros, pudríanse sobre el mar. Caían a pedazos sus mástiles. Pero sin levantar con su caída las adormidas olas, las muertas hondas yacían como en una tumba. La luna, que presidía en otro tiempo a su regular movimiento, ya no existía. Los vientos callaban en la estancada atmósfera. Las nubes se habían desvanecido. Todo el universo era tinieblas. Las nubes se habían desvanecido. Las nubes se habían desvanecido. Pasó en la estancada atmósfera. Las nubes se han desvanecido. Gracias.